¿Y tú? ¿Qué vas a hacer para volver a sentírtelo ahí? Ir con toda mi familia a una casa rural. Nos iremos de excursión. Quiero ir a Dinópolis. Comer con mi familia en el barrio feo. Juntos haremos provincia. Juntos haremos provincia. Juntos haremos provincia. Cuando se unen eficiencia y elegancia. Cuando la tecnología y el acabado artesanal se convierten en arte. Nace la alianza perfecta entre coche y conductor. Y así es Mazda, creado para emocionarte. Ven a Rimauto y descubre la gama de vehículos nuevos de gerencia y ocasión que tenemos seleccionada para ti. Para que vuelvas a sentir la pasión por conducir. La atención al cliente y la calidad son nuestra prioridad. Te esperamos en Rimauto, en Teruel y Alcañiz o en www.rimauto.com Cortada peluquería de caballeros. Estamos en Avenida de Sagunto 18 de Teruel. Reserva tu cita en el teléfono 622-01-9393. Cortada peluquería de caballeros. El ayuntamiento siempre ha apoyado porque el ayuntamiento es parte del pueblo. Andorra es una localidad reivindicativa y es un ejemplo más de todo lo que supone el fin de un sector que ha sustentado no solo Andorra sino a la provincia y a toda la comunidad y que finaliza, pues bueno, siempre he dicho que el fin de la minería y del sector eléctrico ha sido hasta injusto. Quiero recordar que la minería finaliza cuando los últimos mineros, el último relevo de mineros de Teruel sale sin saber que eran los últimos. Y con la central, pues pasa tres cuartos de lo mismo. Se ha cerrado, se ha esperado hasta el último momento, casi sin margen de actuación. Decía antes, fue el Partido Popular el que condicionó todas las ayudas al cierre de la minería y esto ha hecho que no sea rentable el invertir en acondicionar las centrales térmicas. Pues la concentración estaremos como hemos estado siempre. Aparecerán los que no han estado nunca, que ahora están. Pero bueno, yo como alcalde de Andorra, bienvenido. Y ojalá esté toda la representación política de los distintos arcos parlamentarios de las instituciones porque si están, no creo que exista el cinismo de ir para no apoyar y el estar y compartir nuestra preocupación y ser conscientes de la magnitud de lo que supone, pues hará que cualquier propuesta que sea beneficiosa salga adelante con el consenso de todos. Gracias por ver el video.